¡Y ahora! ¡Y allí ya está! ¡El éxito! ¡Deditado para la costa, la sierra y la selva peruana! Canciones de hoy, mañana y siempre, para ti, con la dulzura de siempre. Por más que pasa el tiempo, no puedo olvidar. Profundo es mi pena, en mi existir. Extraño tus caricias en mi soledad, solo espero el día que tú volverás. Solo espero el día que tú volverás. La luna es testigo de nuestro amor. ¡Cómo dice para allá! Por eso en las noches, en mi soledad. ¡Sentimiento! Al ver que ella refleja, me hace recordar, aquel momento tan dulce y me pongo a llorar. Aquel momento tan dulce y me pongo a llorar. ¡Y la chica es una ola! ¿Dónde? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Qué pasó? Que nada sé de ti. Todo hace un tiempo, chiquita, todo hace un tiempo, el amor llega, que algún día se fue, tiene que volver. ¡Sí o no! ¡Así es! ¡Qué dicen las mujeres! ¡Y ahora te lo contamos! ¿Dónde estarás, amor mío? Nada sé de ti. Te busco en mi camino y no te puedo encontrar. ¿Por qué, por qué? Recuerda que ambos curamos, nunca olvidar. Aquel amor tan hermoso que nació en los dos. Aquel amor tan hermoso que nació en los dos. ¡Y los aplausos! ¡Y ahora viene ese exitanso que garincia tu corazón y la mente! ¡Y es la voz de Tidra León! Riquito y original. Ya tú sabes. Obvio sí. ¡Obvio sí! ¡Verdad de Dios mí! ¡Escúchalo! Quiero tomar veneno para olvidar. ¡Salucha, salucha! Quiero beber un poco y nada más. ¡Vámonos, salgas! Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor. ¡Ja, ja! Porque ya no quiero ser un juego y nada más. ¡Vámonos! Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor. ¡La chica cantando! Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor. Porque ya no quiero ser un juego y nada más. ¡Rico, rico! En el parquecito, donde ambos lloramos. ¡Chum! Donde ambos curamos. ¡Juntos! Amarnos por siempre. ¡Para toda la vida, cielo! Ese parquecito hoy se ha marchitado. ¡Tiene la curva, tiene la curva! Porque nuestro amor se ha terminado. ¡Eso! Ese parquecito hoy se ha marchitado. ¡Tiene la curva! Porque nuestro amor se ha terminado. ¡Y ahora! Hoy todo se acaba. Hoy todo termina. ¿Por qué? Si un día hay recuerdos en ti, escucha esa canción. Quiero tomar veneno para olvidar Quiero beber un poco y nada más Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor Porque ya no quiero ser un juego y nada más Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor Porque ya no quiero ser un juego y nada más En el parquecito Donde ambos lloramos Donde ambos juramos Amarnos por siempre Ese parquecito hoy se ha marchitado Porque nuestro amor se ha terminado Se fue, se fue Ese parquecito hoy se ha marchitado ¿Qué pasó, chiquita linda? Porque nuestro amor se ha terminado Todo se acabó, todo La gente habla de mí, borracho, un perdedor Tal vez eso seré, va de tu amor La gente habla de mí, borracho, un perdedor Tal vez eso seré, va de tu amor Y una vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita ¿Cómo hace el baile? ¿Cómo hace el baile? Vamos ahí ¿Qué baile? ¿Qué baile? Váyanse, va de tu amor ¡Digna león! A ver, aguanta y dice Una vueltecita ¡Sapa fianito! Una vueltecita ¡Sapa fianito! ¡Una vueltecita ¡Sapa fianito! ¡Eso! 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 Esta noche Beso, beso ¡Oye! Y ese pasito por aquí Y ese pasito por allá Y ese pasito por aquí Y ese pasito por allá ¿Y dónde está la hinchada? ¿Dónde está la fanática? ¡Digna! ¡Digna! ¡Lieo! ¡Pelardo de Music! ¡Y en Estudios! ¡Juníaca! ¡Ejema!